¡Suscríbete! Sí o sí Bueno, me lo va a comprar Estoy jugando ahora mismo en la cuenta de mi hermano Porque mi hermano se lo compró primero Así que Pero soy yo, obviamente Espera a que cargue el mapa Tenemos un sniper Digan, no quiero usar el sniper Vamos a usar una escopeta Vamos a tener esto Vamos Y vamos a hacer el deploy Tenemos botes Tenemos helicópteros Hay tanques Vamos a irnos en... A ver Muévete del medio, loco Hay tanques, hay vehículos Y vamos a ver qué podemos hacer No, vamos a bajar un poquito el sonido Eso sí El audio, input La música la vamos a bajar Y el sonido este también No queremos morir Hay de todo Tanques, como pueden ver Ya empezó el combate Los bots están a tiro limpio con los demás Así que Hay dos equipos Eagle y los que serían... Los otros enemigos Vamos a bajar un poquito más el sonido ¿No? Porque aún estoy haciendo un par de pruebas Y me parece que es Así Mucho mejor Mucho mejor Vamos a ver los enemigos Fuego de ametralladora Los enemigos son los rojos Nosotros somos azules Así que A ver Mira cómo está el fuego ahí Los disparos y todo No, me caí Me caí, me caí Upa, upa, upa Capturamos este lugar Lol, 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 lol Vieron toda la gente caí Ahora mismo son bots Esta es la primera Aún no tiene Aún no tiene Lol, me mataron Aún no tiene modo Eh... Por decirlo de alguna manera No tiene modo Eh... ¿Cómo se llama esto? Es una granada Cuidado Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, cóbrete Muerto Y la verdad es que Parece Es súper divertido Es una escopeta Lol, no Es una bazuca Perdón Uy, tenemos la bazuca Vamos a ver qué más armas tenemos Tenemos un sniper Tenemos una shotgun Vamos a dar esta, ¿no? Y vamos a hacer deploy Otras de aquí Y bueno Simplemente lo quería traer al canal Para mostrárselos Así que Muerto Bien Tanque enemigo Cuatro Es un tanque enemigo Cuidado Tanquecito enemigo Que vamos a destruir Tal que ahora Cuidado, cuidado, cuidado Me pasaron por encima Ahora mismo es un caos Este juego Ahora mismo es Pero un caos Horrible Mira, aquí hay vehículos Así que vamos a ir a Vamos a aparecer por aquí Para llevarnos un tanque Aún no sé cómo funciona Ya lo sé No, no, no Yomo, Yomo, Yomo ¿Qué haces? Vamos para esta zona ¿Algún enemigo por esta zona? Por ahora nada Hay sangre roja Así que hay alguien por ahí cerca La bandera La bandera Esta es la primera build Que sale Así que aún van a ver Pero qué pasa Vamos a ver el tanque Para otro lado Loco Ahí Ahí este Ahí Puedo atacar a mis soldados Así que hay que tener cuidado Mira, ya ganamos Mira que bien, ¿no? Epa, epa, epa A ver, recarga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tanque este? Vamos a bajarnos de este tanque Y vamos a pushar Ganamos aquí Así que ahora no sé No sé qué pasa No sé si continúa la guerra Como está Hay apachas Hay anticosteros Hay un montón de armas Y eventualmente El juego será El juego será increíble Epa Ese es enemigo Ese es enemigo también Madre mía Esto es una locura Esto es una locura Vamos a probar el sniper ahora Como ya les digo Esto es una Completa locura De juego Esto es una Completa locura De juego Pero oye De que está divertido Está divertido Vamos a conducir un poco Y me acabo de cargar No puedo conducir esto Los vehículos tienen Una sensibilidad de la madre Vamos a ver Cómo son los francos A ver Dónde están los enemigos Parece que hay gente Al subir la montaña O por esta zona No lo sé Vamos a ver Qué vemos por aquí Tanque enemigo Epa, 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 epa Hostia No puedo pegar un tiro con esto Madre, 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 madre Imposible, loco What the fuck No me gusta el franco Vamos a volver Vamos a volver a la vieja Y confiable Aca Vamos a coger el revolver este Y este es un hueco Y aquí que tenemos Tenemos Granada Vamos a poner una granada Vamos a hacer un deploy Bien rico Y vamos a la montaña Y la verdad es que El juego es Súper increíble Ahora ya lo estoy probando Hasta la primera partida Estoy bebiendo un poquito Y la verdad me está divirtiendo Cuando tenga su campaña Se va a tener campaña Y cuando tenga estos multijugadores Que podemos jugar En partidas Contra las personas Se va a ver increíble Ya se ve Estuvieron en el helicóptero Muerto Muerto este también Cuidado con el fuego Aliado Porque me pueden matar Estoy a 50 de vida Así que Cuidado Muerto Mira que bien A ver, a ver, a ver Viene más gente por aquí No veo donde estoy Disparando LOL ¿Es que me acaban de matar? No, estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Cuidado Muerto Me está gustando Me está gustando mucho Creo que tiene un valor de 13 dólares Muerte No, loco No Tiene un valor de 12 dólares Más o menos Así que La verdad es que está muy chulo Muy divertido ¿Dónde estamos ahora? A ver Hay un mapa O algo así Sí, sí hay un mapa Estamos en la posición Acá Hay enemigos por toda la zona En otras palabras Así que hay que tener Muchísimo, muchísimo cuidado Ya les digo yo Chicos Cuando este juego Tenga un multijugador Y todo sea De personas En vez de bots Esto va a ser increíble Tres Dos Muerto Acá Tenemos esta ¿Qué tenemos aquí? La frag No ¿Qué me mató? Me mató un compañero Creo Y disfrutó Un montón de granadas Y un montón de cosas Pasando a la misma vez Así que Enemigo Cuidado con los apaches enemigos Que esto se vuelve una loquera Esto es una locura Gente Esto sí que es una locura Ahora mismo no se puede apuntar mucho Tú dispara donde vea gente Ahora mismo puse 150 bots Parece que hay tanta gente Estaban 50 Pero creo que había muy poco Así que puse Se me fue la mano un poquito Y puse Vamos a poner Otra frag Doble frag Por si acaso ¿No? Hay aviones Hay helicópteros Así que ahorita vamos a Sponear en los helicópteros Voy a subir por aquí Muere Muere Uf Qué malo soy Muerto ¿Dónde están? ¿Lol? 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 ¿Ven cuánta gente hay ahí arriba? ¿Lol? Hay uno con bazooka ahí De cerca Ah que no estoy muerto No estoy muerto No estoy muerto Corre Muerto Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a rodear ¿No? Muerto Esto es una locura Gente A ver Vamos a cambiar esto Por la El El scalpel ¿No? Esto es para Para aviones ¿No? Supongo Para aviones En el 4 Así que Si vemos un avión Un tanque O algo así Le mandamos un misil Y le mandamos A la otra vida Yo mato al que sea O me matan a mi Porque no puedo apuntar Madre mía Madre mía Ahora mismo Están en 150 bots Pero se pueden poner Incluso más Lo puse así Porque estoy grabando Y tampoco quiero Que se bugue esto Pero se pueden poner Hasta 300 Se laggea un poco Pero aguanta Hasta 300 300 son muchos Gente Parecerá que no Pero Se metió en medio Uno rojo Así que lo mato También Muerto ¿Qué me dispara? Tenía uno por la espalda Loco Es así Hasta que se capture Todavía no está puesto El modo campaña Mira Ya hay unos vehículos Acercándose ¿Y esto? O sea Que hay armas Por el mapa ya Como una antiaérea También Escucho un helicóptero ¿Será enemigo? No lo veo ahora A ver A ver ¿Dónde están los enemigos? Vamos a bajarnos ¿No? Si acaso Salgo corriendo Y la cojo ¿Dónde están los enemigos? A ese lado ¿No? LOL 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 Toma Dispara 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 Yomu Toma Y Otra más Otra más Yomu Buena Muertos Todos los que estaban aquí Tú bájate de ahí Y tenemos el tanque, sí señor Cuidado con que no nos venga otro más por aquí atrás Que eso es lo que parece Vamos a coger la machingo y vamos a defender este lado ¿Algo? Para el momento nada Muerto Matamos, matamos, matamos Vienen por este lado a defender, a defender Bien, yo muy bien ¿Qué pasó? No, 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 eso es un tanque ¡Lol, lol, 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 lol Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Necesitamos nuestra... ¡Lol! Explotaron el tanque Vamos a defender desde la montaña, ¿no? ¡Lol, lol, 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 lol ¡Muerto! ¡Uh! ¡Cayó, cayó, cayó, ¿no? ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! Después que te ven los bots, esto se vuelve una locura Le damos una lancha por aquí al lado, así que con cuidado Vamos a ver si podemos exponer donde haya un helicóptero En la base principal, a ver si... Vamos a probar el helicóptero ¡Upa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me mareo! ¿Dónde estoy? Pues bueno, gente, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó y quieren ver más de El Dravenfield Solo tienen que dejar su like, su comentario Y nos vemos allá Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!